Hale hale, hale hale, cuánto rueda del sol Hale hale, hale hale, oh cuánto rueda del sol Hale hale, hale hale, cuánto rueda del sol Hale hale, hale hale, oh cuánto rueda del sol Un poqueda de ventrina para tú y tú coche Juanito el mecaroa, esta papeta de turma Para que quédese mejor, para que quédese mejor Un poqueda de ventrina para tú y tú coche Juanito el mecaroa, esta papeta de turma ¿Para qué quieres el mejor? ¿Para qué quieres el mejor? ¡Hole, hore! ¡Moto rueda del sol! ¡Hole, hore! ¡Moto rueda del sol! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Vamos!